Un saludo gigante para toda la gente linda. Bienvenidos a www.radiocronos.com.co, la emisora que toca el alma, y Wicca, la escuela de la magia. Un saludo para todo el mundo, feliz, feliz navidad, y un abrazo así, re gigantesco. Bien, entremos a una serie de temas. Bienvenida a toda la gente linda. Cuando pasa este tipo de eventos, jugamos a la charladita. Próximo viernes 13. Este es un viernes 13 que tiene unas connotaciones muy especiales, muy raras, muy extrañas, pero que también abre las puertas al mundo de la magia. Mire, el próximo viernes 13 estamos en la noche de luna llena. La luna llena comienza el jueves, por la noche, hacia la madrugada del viernes. Todo el día tendremos una luna llena espectacular, pero de una influencia supremamente fuerte. Van a pasar muchísimos, a transcurrir muchísimos años, antes que tengamos una luna llena en un viernes 13 de un mes de diciembre. ¿Por qué tiene una connotación bien interesante? Porque esta es la última luna llena del solsticio del invierno. Y el próximo 26 de diciembre, la respuesta de la luna llena es el día 26 de diciembre, cuando tendremos un eclipse anular solar, donde la luna, que se encuentra en su fase de novilunio, no va a cubrir completamente el sol, pero se va a producir un aro de luz supremamente gigantesco. No es visible en Colombia ni en Latinoamérica. Este no será visible. Pero, pero, se abre una puerta, una ventana total, para el próximo 14 de diciembre del año 2020. Dentro de un año, amigo mío, se produce uno de los eclipses más increíbles que será visible en toda Latinoamérica. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la puerta, la llave de la puerta de todo un año, si queremos aprovechar la energía lunar. Quisiera poder decirle a todos los oyentes y a toda la gente que escucha este programa y a los que no lo oyen también, decirles y enviarles una invitación del poder mágico que se tiene durante todo un año. Si algunas personas han ventilado lo que hacemos en el oráculo el fin de semana, por las estaciones, la fase de la luna, que rige absolutamente todo, y pudiéramos comprender cómo va a actuar esta secuencia mágica, pues vamos a tener una oportunidad increíble de la influencia lunar. Por eso es tan importante el libro, Las Fases de la Luna. Conocer las fases de la luna, comprender cómo actúa, qué pasa con ello. La luna genera un influjo que es la que permite que haya vida en la Tierra. Valga la aclaración de lo primero. ¿Por qué piensa usted o puede suponer o sugerir que existen más hembras que machos en el planeta Tierra? ¿Y quién genera ese tipo de energías para que esto ocurra? Pues bien, tenemos una opción increíble y es esta. La luna es la que genera que nazcan más hembras que machos en todo el planeta. ¿Por qué obedece esto? Número uno, porque es el sistema con el cual la naturaleza hace que las especies no se terminen. Es más fácil que un macho procree con 100 hembras a que 100 machos procreen con una hembra. Y esto pasa en todas las especies, animales, vegetales. Siempre va a existir más hembras que machos, incluyendo la especie humana. Entonces, ¿qué pasa? Que la luna crea un efecto que también genera una serie de cambios en el ser humano. En todo lo que uno hace, el trabajo, el amor, la salud, el bienestar. Si nosotros hacemos un biorritmo, vamos a encontrar que muchas personas, de acuerdo con ese biorritmo, tienen una serie de cambios emocionales, tienen una serie de cambios físicos, tienen una serie de atracción de la buena suerte o la pérdida de la suerte, de acuerdo con la fase en que se encuentra la luna. Bajo ese orden de ideas, nuestra vida está regida por la luna, claro, y la luna afecta nuestras decisiones. De acuerdo con la fase de la luna, estamos a un nivel o a otro nivel mentalmente, físicamente. Si uno se siente alecaído, si se siente desesperado, si se siente nostálgico, si está aburrido, va a tomar un tipo de decisiones. Si está alegre, si está contento, si está feliz, va a tomar otro tipo de decisiones. ¿Qué pasa con, por ejemplo, la fase de la luna y el menstruo de las mujeres? Las mujeres tienen unos picos impresionantes, o bien de aumento, o bien de descenso emocional. La ciencia, los médicos conocen esto como el síndrome disfórico menstrual, porque afecta la psiquis de las mujeres. Pero como vivimos en una cultura donde no leemos, ese es el vainazo por aquello de los exámenes PISA en Colombia, ocurre que a nosotros los hombres también tenemos ciclos menstruales, en el aumento de la testosterona y disminución de la testosterona. Si el hombre pudiese analizar todo el mes, se daría cuenta que durante diferentes fases de luna, tiene los testículos más grandes o más pequeños. O el testículo baja o el testículo se sube. Eso obedece por un lado a la temperatura y por el otro lado a la fase de la luna. En determinadas fases de la luna, los hombres están tranquilos, calmados, sosegados. En determinadas fases de la luna, están airados, están agresivos. Todo eso es un conjunto influenciados por la luna. Esta luna llena del viernes 13. Fuera de tener ese gran poder de la luna llena en un día tan especial, es el momento ideal para conjurar un espejo. Es el momento ideal para tener la llave para todo un año. Por favor, averigüe. Próximo 14 de diciembre del año 2020. Próximo 26 de diciembre, en el solsticio del invierno, el eclipse de la luz. Pues bien, abrimos la puerta a ese mundo. El mundo de los espejos es un mundo supremamente increíble. Es un mundo misterioso, raro, extraño, que desde la antigüedad ha actuado y acompañado al ser humano. Durante la época del medioevo, toda la época medieval, la iglesia prohibía el uso de los espejos. Totalmente prohibido. Usted nunca va a encontrar un espejo en una iglesia. Por ejemplo, ¿por qué? Pues la iglesia le tenía muchísimo temor a los espejos, desde que Josué, en la Biblia, trataba de mirar a través de una copa de plata, sucesos que iban a ocurrir. Es la primera interpretación que se tiene de un fenómeno muy especial para interpretar el futuro. Posteriormente, la iglesia negaba a todo el mundo el uso de los espejos. Pues mucha gente, lo máximo que podía tener era un platón con agua, de fondo negro, donde veía reflejada su imagen. Pero no podía tener espejos porque eran considerados del mal, que tenían que ver con la vanidad. Y usted ya sabe, ¿no? Que la vanidad para la iglesia es un pecado. Entonces, empezó una persecución. En Europa comenzó el uso de los espejos, pero más atrás, en Egipto, ya se encontraban espejos no de cristal, sino de bronce y de oro. Y fueron evolucionando los espejos. Durante toda la época de la Inquisición, la iglesia empezó a darse cuenta que ganaderos, hacendados, brujas y mucha gente tenía espejos con los que hacía magia. Entonces, la iglesia se preocupó muchísimo por el uso de los espejos y mandó recoger todos los espejos que existían. Esa fue la mala suerte de la iglesia. Pero crearon todas las enseñanzas del mundo mágico y de lo que pasa con los espejos. Y lo encontramos a través de muchas historias, leyendas, cuentos infantiles que hablan, narran de eventos que realmente pasan y ocurren cuando una persona libera la energía psíquica y permite que un espejo amplifique esa energía. Hay dos cosas muy, pero muy importantes dentro del uso de los espejos. Uno se llama la catoptromancia. Repítalo conmigo, catoptromancia. La catoptromancia es ver el futuro dentro de los espejos. Afortunados, y quiero recomendarle a todos los oyentes que adquirieron el espejo de las brujas, el espejo negro, que aprovechen este viernes 13. La catoptromancia es el arte de interrogar un espejo y poder, si usted lo sabe ver y sabe concentrar su mente, va a ver cosas. Puede ver, sentir, saber. Hay muchísima gente, muchísimos videntes, muchísimas brujas que a través de los espejos tienen o liberan su capacidad de premonición, ver el futuro, retrocognición, ver el pasado, clarividencia o telepatía para ver el presente. Las abuelas eran expertas cuando se estaban peinando y dejaban la mente volar y en el espejo podían ver lo que iba a pasar. Ok, ese es uno de los fenómenos que se utilizan en el mundo de la magia para tratar de ver eventos del pasado, del presente o del futuro. Pero existe otro fenómeno con los espejos, son dos fenómenos totalmente diferentes. Yalascopía. La yalascopía es un arte que se requiere de aprendizaje, de práctica, de autocontrol. Usted puede viajar a través de los espejos. La historia de Alicia en el País de las Maravillas fue un evento real. La mente puede ingresar al mundo de los espejos. Por eso hemos escuchado muchas veces, por ejemplo, cuando una persona se muere, hay que tapar los espejos para que otra persona no se muera en el mismo sitio. Si se murió en una habitación y hay un espejo, ese espejo hay que cubrirlo. ¿Por qué no se deben dejar espejos cuando uno duerme o donde uno duerme en la habitación? Porque el espejo es una ventana, una puerta a otra dimensión. ¿Salen cosas de los espejos? Sí. ¿Ingresan cosas a los espejos? Sí. Los indígenas, en la antigüedad, cuando veían su reflejo en un espejo, se alteraban, casi que se enloquecían, porque ellos decían que el espejo les robaba el alma. Y efectivamente, la historia dice que algunos espejos roban las almas. ¿Por qué cree usted que a los niños pequeños, recién nacidos, se le pide a la mamá o al papá o a la familia que evite que el niño se vea en un espejo? Por lo mismo, cuando se quieren capturar brujas o energías de la noche o sombras, se utilizan los espejos. Cuando se quiere congelar la imagen de una persona por cualquier cosa en los rituales de alta magia, la persona, la imagen, queda congelada en un espejo. Un espejo ahumado rompe hechizos, encantamientos, brujerías, malas energías, malas entidades. Un espejo doble, realizado al sol del mediodía, tiene poder si se hace un día del 21 de junio en el solsticio del verano. Entonces, el mundo mágico de los espejos es muy extenso. Hay conjuros para cada cosa. Primero, el exorcismo del espejo. Hay que exorcizar un espejo. Eso quiere decir que le vamos a quitar toda la energía que se le ha impuesto, que ha llegado, que se ha tenido. Es como, por ejemplo, en los sitios públicos, o en las oficinas, o en muchos lugares, incluyendo los salones de belleza. No va a meter en Dios con lo que voy a decir. Hay muchos salones de belleza que les va muy bien y todo le funciona al dueño, a la dueña. Y todo está muy bien y todo pasa muy chévere y la persona está creciendo y todo guau, guau, guau. Funcionan las mismas maravillas. Pero de pronto, de un momento para otro, un sitio, una, digamos, una estación del salón de belleza, la gente empieza a evitarla. No, yo prefiero esperar al otro señor, yo prefiero esperar a la otra chica. y nadie de los que llegan a trabajar en esa estación empiezan a darse cuenta que hay algo que no funciona. Pero es una estación similar a las otras. Tiene algo. Y luego empieza con la del otro lado. Y posteriormente empieza la gente a no ir a ese salón. Eso quiere decir que una bruja fue algún día que la arreglaran el cabello y la energía de la bruja quedó plasmada en el espejo. Lo puedo casi que garantizar que las personas que tienen un salón de belleza nunca limpian energéticamente los espejos. De hecho, usted en su casa no limpia los espejos, energéticamente hablando. Usted va a utilizar un limpiavidrios y utiliza un trapito y le quita el mugre, más no la energía. Ah, bueno, entonces viene la pregunta ¿cómo le quito la energía a un espejo? Amigo mío, todo eso está en el libro La Magia de los Espejos. Voy a invitar a todos los oyentes de este programa. Los invito para que adquieran ese libro. Si puede, haga el ritual y los rituales que vienen para el fin de año en el libro La Magia de los Espejos y trate con jurar un espejo el 13 de diciembre, viernes 13, noche de luna llena. Dentro del libro de Los Espejos, La Magia de los Espejos. Pues, amigo mío, mire, viene una cantidad impresionante de rituales, amiga mía. Vienen muchísimos rituales que se hacen con los espejos. Si uno hace cuentas, cada ritual tiene un costo por aparte. Si sacara cada ritual por aparte. No, el libro tiene un descuento del 50% para que todo el mundo lo tenga y lo pueda adquirir tanto en Colombia como fuera de Colombia, vale la pena tener este ejemplar. Y ahora bien, tenemos dos fechas claves para hacer el ritual. o en esta noche de luna llena o en la próxima noche de novilunio que es el 26 de diciembre. Las dos tienen fuerza, las dos tienen poder y si usted puede, pues hace el ritual doble el 13 de diciembre y el 26 de diciembre, 13 días después del viernes 13. Interesante, ¿no? No importa si el eclipse no lo ve, la Tierra va a recibir ese gigantesco flujo de energía. Ahora, ¿qué pasa? Cuando uno combina los espejos con los otros elementos como la Tierra, el aire, el agua, el fuego, pues va adquiriendo más poder. Si miramos realmente un espejo ha sido un coadyuvante de la vida de todos los seres humanos. ¿Cuánto tiempo pasa una mujer frente a un espejo? ¿Cuánto tiempo pasa un político frente a un espejo? ¿Un cantante? ¿Un actor? ¿Una actriz? ¿Un físico o culturista? ¿Una persona en el gimnasio que quiere ver cómo va cambiando su cuerpo? El espejo es un reflejo de nosotros. Nos modifica, nos cambia, nos ayuda. Y si es un espejo conjurado, pues el poder aumenta sustancialmente. Ahora bien, hemos hablado muchas veces de por qué, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado en los centros comerciales, en la oficina o en los lugares donde hay mucho espejo y entra la gente fácilmente. Una persona que llega con dolor, con sufrimiento, una mujer que acaba de enterarse que su marido tiene otra o acaba de enterarse de un problema o acaba de enterarse de algo, ¿a dónde va a llorar? Al baño. ¿Dónde se mira? En el espejo. ¿Qué queda en el espejo? La energía de dolor. La persona sale, se va, pero su energía queda allí. ¿Qué pasa con la otra mujer que entró después que recibe esa energía? Es como en el salón de belleza. Si no se limpian las energías de los espejos que están alteradas, estas energías van a seguir aumentando. Es donde viene el agüero o el presagio de no verse en un espejo roto. Un espejo quebrado es de muy mala suerte porque la imagen que le llega a su mente es de usted mismo pero quebrada faltando. Y esto hace que la vida de uno también se fracture, se fragmente. Entonces, todo lo que hay que hacer con los espejos está en el libro La Magia de los Espejos. Todo lo que hay que tener en cuenta con la luna y los eclipses está en el libro de las fases de la luna. Es una invitación para todos los oyentes, para toda la gente. Este es un libro mágico, supremamente interesante, que vale la pena tener, que vale la pena adquirir, que vale la pena practicar los rituales del mundo de la magia. Es un poder supremamente especial para quien lo sabe usar. ¿Y cómo lo usamos? Practicando. En Wicca, en la Escuela de la Magia, en todas nuestras páginas, en todas nuestras redes, allí encuentra el link para que usted lo adquiera y vale la pena tenerlo con un descuento súper espectacular. Invitación para todo el mundo. Muchísimas gracias. Y a Mario, en la Ciudad de Bogotá, un abrazo gigantesco. Nos vemos. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!